Kaila, estamos transmitiendo en vivo para toda la gente de Patulúl y amigos que nos pueden sintonizar a través de mi Facebook. Kaila, saluda a toda la gente que te estuvo apoyando desde principio a fin. ¿Qué palabras tienes con todas las personas que te ganaste el cariño de toda la gente de Guatemala? Hola amigos de Patulúl y lugares circunvecinos. La verdad es que estoy muy contenta con mi trabajo, con mi desempeño. Manuel lo sabe, mi familia lo sabe, yo ingresé a este certamen muy consciente de cómo se manejaban las cosas. Bueno, durante la contienda no se aseguraron que no era así. Al final pues yo ya estaba inscrita, nosotros sí escuchábamos rumores desde un poquito antes, pero creo que eso no es lo importante. Lo importante es de que en toda contienda se aprende algo nuevo. En este caso yo aprendí el verdadero valor que es el apoyo de las personas que creo que es algo muy importante. Me llamaron la reina del pueblo, me llamaron la favorita, me llamaron muchas cosas. O sea que a mí realmente me llenó de mucho orgullo lograr ganarme el corazón de los guatemaltecos. Eso es lo más gratificante. Gracias, Keila.